Seguimos tras la publicidad en rompe la tele, ahora no se muevan porque vamos a ver un vídeo de cómo se hizo este plató. ¡Suscríbete al canal! 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 Entre la Laguna y el... Y Huimar. Y Huimar. Porque claro, Ser Casa es una empresa que está en toda la isla, te llaman por teléfono, oye, montame esto aquí. En toda la isla, Islas. Además, cualquier obra, ¿no? Grande, pequeña, mediana. Sí, 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 cualquier cosa. Estamos hablando, Olga, de Ser Casa, estamos hablando, por ejemplo, de hoteles como Jarros, pero también hacen trabajo de menor grado, ¿no? Sí, hombre, la gente, mucha gente, cuando nombra Ser Casa, piensa que solo está enfocado a lo que son grandes estructuras, y no. Yo atiendo de la misma manera a la señora que necesita para su casa dos hierritos, como el que necesita una estructura metálica grande. Eso es así. Y el tema de llaves, ¿no? Y luego tengo la tienda de llaves también. Eso es importante, la tienda de llaves. Sí, está en el polígono solo, en Huimar, no está en la Laguna, y ahí le hacemos duplicado de llaves, mandos, garajes, otra pequeña... ¿Y se relajaría 24 horas? También, lo lleva la tienda de llaves. Yo mejor la llave a mi casa, la pierdo por ahí, ¿te llamo? Olga, que tengo un problema aquí. Y ahí están los chicos al pie del cañón, sí. Mira, ¿y cómo empezó la empresa? Porque, claro, es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Pues empezó en el año 69, la empezó mi padre junto con otros socios, y bueno, estuvieron muchísimos años. Que todavía no estaban ahí en la nave que acabamos de ver, ¿no? No, ahí todavía estábamos en la Laguna. Sí, yo llevo en el polígono, ahora van a ser cuatro años en agosto, con la nueva sede. Yo abrí Huimar justo, justo, pues no a mitad de la crisis. Sí, que mi marido me decía... Es un momento complicado, ¿no? Sí, un momento duro. Mi marido me decía y mi madre... Pero bueno, al final te vas para adelante y al final... Oye, a esas escaleras le tengo yo un cariño que no veas. Cuéntame la historia de esa escalera, porque esa escalera... Esa escalera... Es su cuesta de perra. Sí, esa escalera... Bueno, yo no voy a decir al cliente porque aún no se puede decir. Era para un chalet, ¿no? Sí, 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 para un señor. Yo creo que la escalera vale más que, bueno... La escalera... Más que un piso. Ya no es cuestión de lo que cuesta la escalera por el material que tiene. Sí, por cómo está hecha y quién la hizo. Porque está hecha de acero inoxidable, es uno de los materiales más caros que hay en el mundo del metal. Pero es sobre todo cómo se ha hecho esa escalera. Eso tiene historia, tiene historia. Algún día la sacaremos, porque todavía no se puede. Bueno, y ahí está tu hermano, ¿no?, que es un crack. Ahí está mi hermano, sí. ¿Que fue el que hizo el plató? Sí, que fue el que hizo el plató. ¿Y por qué no está él aquí? Vamos a ver. ¿Por qué no he venido él aquí? Porque me llamaste a mí. Pero sí, bueno, yo soy un poco más la cara visible, siempre he quedado un poco más detrás, ¿no? Pero es junto conmigo, es el que llevamos a cabo todo esto. Yo sin él no podía llegar a donde estoy ahora mismo, la verdad. Porque es un creativo, ¿no? Claro, aparte que está ahí currando también. Sí. ¿Tiene esa mente creativa? No, es un artista. Manuel Lanzas es un artista, no tiene otro nombre. Lo que pasa que no tiene, bueno, no es una persona que le gusta estar a cara al público, siempre se queda un poco más en la sombra, pero de lo que hay en Ser Casa, que somos muchos y muy buenos, es uno de los mejores. Oye, pues tu mensaje en esa cámara a todos los empleados tuyos, ¿qué les tienes que decir? Yo les tengo que decir a mi gente, porque así como los llamo yo allí habitualmente. No son empleados, sino son tu gente, tu familia, tu equipo. Son mi gente, es simplemente gracias que juntos hemos podido, que ha sido un camino muy difícil y muchos de ellos saben el por qué, donde hemos tenido que reunirnos muchísimas ocasiones para ver qué hacíamos, para poder reinventarnos y aquí estamos. Sí, de los momentos difíciles. ¿Tú has pensado en alguna vez, pues yo qué sé, abandonar el barco, cerrar o algo así? Abandonar nunca, pero sí es cierto que nos quedamos solos. Cuando hubo la crisis, yo diría que hubo la deconstrucción directamente, para que mi padre se pudiese jubilar, estaban mi hermano, mi hermano y yo y el socio. Para que ellos se pudiesen jubilar, había alguien que tenía que escoger las riendas. Tuvimos que despedir a todo el personal, en medio de un boom. Entonces fue una época muy complicada. Tuvimos que reunirnos todos, la gente llevaba muchos años trabajando con nosotros, o con mi padre en este caso, y teníamos que hacer frente a liquidaciones importantes. Y yo no podía, no podía hacerle frente. Y la unión de todos, que de hecho están todos trabajando hoy en día otra vez con nosotros, fuimos llamando poco a poco a medida que fue la empresa evolucionando, pero nos quedamos solos, en medio del boom. Y bueno, yo tengo muchas cosas que agradecer porque la gente aguantó, aguantó. Pues Olga, gracias por estar con nosotros, gracias por este pedazo de plató. Que la verdad es que es espectacular. Yo me alegro. La tele se puede ver. Y cuando llegaste aquí y lo viste, dijiste tú, oye, pues, al final... Sí, cuando lo vi aquí... Dice el loco este que me llamó un día y dijo, hago un plato hoy, oye. Sí, pues mira, para mí es un reto. Y yo estoy encantada de no solamente estar aquí, sino verte con esa ilusión que la que... Estamos ilusionados. ...está, me parece fantástico y que todo se puede. También es un trabajo de equipo, lo que tú decías. Sin el equipo, uno no es nada. Está claro. Olga, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Un beso. Y a todos los trabajadores de Ser Casa. Pues, en este vídeo lo vamos a reflejar. Todo esto y mucho más es construcciones metálicas Ser Casa. Ser Casa empezó en el año 69. La abrió mi padre junto con otros socios. Y desarrollaron durante muchísimos años, pues, bueno, lo que tiene que ver con el sector de la cerrajería. Hasta que llega la hora de jubilarse y pasamos mi hermano y yo, en este caso yo, que soy la que la dirige, de la mano de mi hermano siempre, por supuesto, a continuar con su legado. A lo que nos dedicamos, concretamente, sobre todo es a parandas, puertas, tronjas, escaleras. Somos expertos en escaleras, estructuras metálicas en general. Todo lo que tiene que ver con el hierro. La maquinaria que existe en Ser Casa es importante porque de eso hace que los trabajos salgan bien. Pero la herramienta más importante que yo tengo es que aquí. Pues, dentro de Ser Casa Construcciones Metálicas, nosotros nos encargamos a la parte de cerrajería más común, más cotidiana del día a día, que es muy amplio. Puede ir desde una copia de llave de casa hasta copias de llaves de coches. Es nuestro fuerte, nuestra especialidad y lo que estamos trabajando muchísimo sobre ello. Aperturas de cajas fuertes, igualaciones, amaestramientos, todo lo que tenga que ver con la cerrajería. ¿Cómo llegar? Bueno, pues, muy fácil. Tenemos la autopista, donde está bien señalizado. Estamos en el polígono, pasado Vara del Rey, dirección a la ITV Vieja, justamente en la misma avenida. No tiene pérdida ninguna. Y estamos en todas las redes sociales.